Hola, soy Javier Díaz Ropero Castiblanque y soy alumno de percusión del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y soy antiguo alumno del Conservatorio Profesional Alcázar de San Juan y Campos de Cristana. Yo he estado 10 años en este conservatorio, he hecho los estudios elementales y profesionales y durante todo este tiempo guardo un gran recuerdo de esta etapa. He estado 10 años en este conservatorio, he hecho los estudios elementales y profesionales he aprendido muchísimo, por todos los profesores que he pasado he aprendido de todos ellos, cada uno a su forma, de su manera, pero siempre aprendes algo y en especial tengo un gran cariño a mis dos profesores de percusión, por los que ahora actualmente, gracias a ellos, estoy estudiando en el superior y me quiero dedicar en el futuro profesionalmente a la música. Recomiendo el conservatorio a todo el mundo, a toda aquella persona que le guste la música, porque aunque no te dediques en un futuro profesionalmente, lo que se vive en el conservatorio no se olvida nunca. Y gracias a la música se conocen a grandes personas. Yo tengo amigos gracias al conservatorio con los que aún mantengo el contacto y también gracias a la música puedes ir a sitios maravillosos, a tocar en auditorios fantásticos y todas esas experiencias que se viven junto a esos días de ensayo, esos días de estudio o esos conciertos son cosas que no se pueden olvidar nunca. Os mando un saludo a todos y os recomiendo que vayáis al conservatorio. Adiós.